Y voy a leer un poema de mi autoría que se llama Desnudas. Dicen que la grandeza se mide de la cabeza al cielo y pues yo estoy muy pequeña, soy una mini escritora. Y pues esta es una de mis pasiones y siempre he pensado que las pasiones te hacen ser lo que eres. Y eso se llama Desnudas. Desnudas el tiempo con tan solo cerrar los ojos. Desnudas mi torso con tan solo imaginarlo. Desnudas mis palabras una a una transformando versos, pues mis letras no se rigen. Se acomodan una a una respaldando mis emociones, desnudando tus anhelos en tres pestañeos. Cada uno tocando la puerta de tu alma, abriendo el amanecer más hermoso, protagonizando tu sonrisa. Eclipsando mis debilidades, desbordando los mares más profundos con solo mirarlos, pues tú y tan solo tú desnudas el universo con tan solo tocarlo. Y ese fue el poema. Buenas noches.